Ya casi se cumple un año del inicio de la invasión rusa en Ucrania y por supuesto que la forma de vida de miles de ucranianos cambió. Para hablar un poco al respecto, recibo aquí en el estudio a Ana Shpach con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Mucho gusto, muchas gracias, todo bien. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y hasta Kiev nos enlazamos en este momento también con la maestra Lilia Tabinska. ¿Cómo estás, Lilia? Buenos días. Muy bien, buenos días. Mucho gusto. Gracias por recibir este enlace, esta comunicación. Platícanos un poco acerca de cómo está la situación, cómo se vive el día a día en Kiev. Tú que tienes que dar clases a niños que han tenido que cambiar toda esta manera de educarlos. ¿Cómo está funcionando este tema ya? Bueno, de a poquito. Lo primero, estoy muy agradecida por darme esta oportunidad de comunicarme y pido un poco de disculpas por mi español, pero espero que todo se entienda. Bueno, de a poquito vivo a más o menos a 300 metros de mi escuela donde estoy trabajando y estamos en un lugar muy peligroso porque alrededor nuestro, lo primero, más o menos a 1 o 2 kilómetros, hay muchos grandes almacenes de productos de petróleo. También hay unas instalaciones militares muy importantes y esto había bombardeado en los primeros días de la guerra, fueron muy atacados. Y bueno, por eso sufrimos muchísimo, pero gracias a Dios, ni mi escuela ni mi casa no fueron afectados. Y bueno, al respecto de la educación, por Dios, nuestra escuela se convirtió en el centro de ayuda en los primeros meses porque las clases las damos a distancia. Muchos chicos con sus familias fueron a otras regiones más seguras de Ucrania, un gran número fueron al extranjero, pero los niños continuaron uniéndose a las elecciones porque no querían interrumpir los lazos con su hogar, con sus amigos, con su escuela y bueno, fue muy difícil porque los niños sobrevivieron al gran estrés. Estaban muy asustados, muchas lesiones fueron interrumpidas por los sonidos de alerta, pero sin embargo intentamos realizar clases para dar a los niños el nuestro puerto moral. Híjole, venimos de una pandemia y esto es una guerra durante la pandemia, entonces ya explicarles primero a los niños el tema de la pandemia y después el tema de la pandemia y después el de la guerra, qué conflicto, qué difícil, ¿no? Es muy difícil, pero les digo, después de un año en guerra, mis alumnos son unos preciosos, impecables, ellos superaron muchísimas cosas y ahora a veces están reaccionando más rápido que yo, que ya están acostumbrados a cumplir con las necesidades de ir rápido al refugio y bueno, siempre están atentos a los sonidos de alerta, agarran sus cositas y vamos rápido al refugio. Sí, qué situación tan difícil, Lilia, de verdad que te agradecemos por tomarnos la comunicación. Uno se imagina acá a la distancia, la situación que viven ahí, pero qué complicado debe estar en ese punto y ahora vamos a platicar con Ana Spack, que está aquí con nosotros y van a tener algunas actividades este viernes, ¿verdad, Ana? Sí, claro, cómo mexicanos nos pueden ayudar y apoyar en esta situación. En este viernes, 24 de febrero, ya se cumplió un año desde que empezó la guerra, desde que Rusia invadió en el territorio de Ucrania y por eso en 24 de febrero será un evento por la paz, donde se unen todos los países del mundo diciendo que somos por libertad, somos por la democracia, para que ya sea paz en el mundo. Entonces, ustedes pueden llegar en vestidos de negro con sus velitas y vamos a dar 365 segundos de silencio, porque la gente durante esta guerra sufrieron muchísimo y perdieron sus familias. Y por las muertes. Y por muertes, sí. Entonces, vamos a apoyar y también como luego pueden apoyar a las 8 de la noche, 24 de febrero, vamos a tener un evento de los mexicanos, artistas mexicanas que hacen una función por Ucrania. Entonces, comprando el boleto, ustedes saben que van a pasar bien esta noche y también saben que este dinerito se va a la donación para nuestros soldados, a quienes estamos ayudando aquí en México con su recuperación de las piernas. Ayer platicábamos un poco al respecto de todo lo recaudado, entonces va a ser para comprar, adquirir estas prótesis que necesitan muchos de ellos. Y ahí tenemos en pantalla la invitación, Lagunilla, mi barrio, ¿no? Es a lo que estás invitando. Queremos agradecer muchísimo a los mexicanos, a los artistas que nos están apoyando y también sábado 25 de febrero esto será una misa donde también podemos juntarnos y rezar por la gente. Perfecto. La misa será ¿a qué hora? Será en la mañana, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de toda esta información también en redes sociales porque ayer nos compartían la red social, muy importante estar ahí. Ana, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias y continuamos con más.